¡Qué jueves, Jaime! Tenemos mensajes. Y se viene el Día de la Madre y mamá espera justamente un gran gesto y se lo podés dar. Pedí el préstamo que necesites en 12 cuotas y la última es nuestro regalo. Así como lo escuchás, tu préstamo para el Día de la Madre pedilo en Vía Confort, en 12 cuotas con la mejor financiación y pagando en fecha, la última cuota es nuestro regalo para vos. No te quedes sin el regalo y no te quedes sin tu préstamo. ¿Dónde lo tenés que pedir? En Vía Confort. Y acordate, la última cuota es nuestro regalo, el Fono Vía, 2507-3883. Bien, y hablemos de Cabo Polonio, que entró al Sistema Nacional de Areas Protegidas hace 10 años y como parte de la conservación se piensa demoler 26 casas ubicadas en el frente rocoso de este bañario. Algunos están en un padrón público ocupado de forma irregular y otros pertenecen a una sociedad anónima que están construidos en una zona con riesgo ambiental. La semana pasada se llevó a cabo una reunión de la Comisión Asesora Específica del Plan de Manejo para Implementar en Cabo Polonio y terminó con gritos y discusiones entre pobladores y el Director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario. Los vecinos dicen que el encuentro fue convocado de forma unilateral debido a que no se contaban con garantías suficientes y el desconocimiento de lo que se está llevando a cabo por parte de la Administración. Vamos a recibir a Leonardo Segalerba, poblador permanente de Cabo Polonio. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bien, nosotros decimos esto y por otro lado, Alejandro Nario dijo que fue una buena reunión, evidentemente lo tomaron de lugares distintos. ¿Estuvieron en la misma reunión? Sí, efectivamente estuvimos en la misma reunión, aunque no totalmente, ya que los pobladores permanentes nos retiramos en una reunión que efectivamente empezó a las 10 y media, pero fue a las 11 de la mañana y llegó aproximadamente hasta las 4, 4 y media de la tarde. Los pobladores, antes de las 11 y media de la mañana, ya se habían retirado de la reunión, en cierta manera provocando la invalidez de la reunión, ya que el propio reglamento de la CAE, establecido por el Estado, establece que cualquier votación que deba hacer la CAE, debe contar con la presencia de, por lo menos, el voto de un poblador permanente y un representante de los propietarios de la tierra. Ahí se habían ido todos, entonces. ¿Cuántos son los pobladores permanentes? Bueno, ahí hay un enorme mito. Primero que nada, discúlpenme que haga la interrupción, agradecerles a ustedes la posibilidad de estar acá, porque para nosotros es muy importante, los pobladores no estamos logrando un buen acceso a la población en general para informar. Hay mucha desinformación, el Estado es quien está logrando acceder a los medios de prensa en forma masiva y da versiones que no coinciden con la realidad. No estoy diciendo que se esté mintiendo, sino que se está desinformando a la gente. ¿Por qué se retiraron a la media hora de empezar la reunión? Bueno, ¿por qué nos retiramos? En realidad, venimos con muchas situaciones irregulares desde que el plan de manejo, desde que se empezó en el año 2009 a declarar este Cabo Polonio como área protegida y se comenzaron a hacer los trabajos para instrumentar el plan de manejo que finalmente la Ministra firmó en febrero, aunque no coincide el contenido con nada de lo hablado hasta ahora. En realidad, veníamos con diferentes planteos que fueron hechos en una nota que fue presentada por escrito en el acto por todos los pobladores al Director Nacional de Medio Ambiente y a la CAE en general como Mesa Ejecutiva de Cabo Polonio y encontramos que hay muchas irregularidades. Empecemos que se han realizado 19 sesiones de la CAE hasta la fecha. De esas 19 sesiones, primero debía haberse realizado votaciones en cada una. En ninguna hubo votación, en ninguna, absolutamente. En todas ellas se trabajó por imposición del Estado. Las decisiones del Director de Medio Ambiente de turno eran las que determinaban. Sin haber una votación, la CAE está integrada por nueve miembros, son cinco representantes del Estado, dos representantes de propietarios de la tierra con radicación en el área y dos de pobladores radicados y residenciados en el área. De acuerdo a como les decía hoy, el reglamento de la misma CAE prevé que ninguna resolución puede ser tomada más que por mayoría absoluta de componentes, pero dentro de la cual debe haber siempre un poblador permanente y un representante de propietarios. No solo que no se ha realizado ninguna votación en 19 CAEs siguiendo la imposición del Estado, sino que aparte, prácticamente al retirarnos en esta última CAE los pobladores permanentes y sus representantes legalmente constituidos en la CAE, la realidad de los hechos es que esta CAE no puede decir que resolvió nada ni que hizo nada más que a mero nivel informativo o por nuevamente imposición e iniciativa del Estado, porque está violándose el propio reglamento de la CAE, que el propio Estado fue el que lo impuso, porque ni siquiera pudimos votar tampoco el reglamento de la CAE. Bien, ahora, primero, creo que no me contestó cuántos son los pobladores. Perdón, sí, disculpe lo que pasa que no, por favor. Y lo otro es, bueno, ¿a qué es lo que quieren llegar los pobladores? Correcto. Bueno, los pobladores hoy, si bien existe el mito de que somos 70, 80 personas, eso se basa en censos viejos, se basa en censos en los cuales se han hecho y de repente el censador va y recorre un barrio y otros barrios de Cabo Polonio no los recorre. Dentro de un mismo barrio recorre una casa, no recorre la otra. Si el censador no encuentra, por ejemplo, el vecino más viejo de Cabo Polonio, no está censado ningún censo. El más viejo. Antiguo pescador, antiguo lobero, estamos hablando de una persona que lleva más de 70 años en el lugar, con hijos y nietos nacidos en el lugar, y no está censado porque el hombre, cuando hay un censo, se va a pescar. Viene el censo, no lo encuentra en su casa, y acá no hay poblador. En la casa del poblado más antiguo. ¿Cuál es la solución que ustedes proponen? ¿Pero cuántos son? Porque seguimos en 70, 80 años. Perdón, aproximadamente te diría que en este momento somos entre 120 y 130 personas. Si partimos que en la escuela hay 7 niños y que el censo establece que en la escuela hay 4, ya estamos partiendo de grandes diferencias. Bueno, hay más de lo que dan en el censo, entonces. Sí, sí. ¿Pero qué es lo que proponen ustedes? Bueno, el tema es, primero, estamos todos de acuerdo que un plan de manejo debe haber. Cabo Poloño tiene que tener una reglamentación, tiene que tener una regulación, y para eso hemos trabajado durante 5 años, ya que de estos 9 años, los primeros 5, los pobladores, trabajamos intensamente en las CAES. Hubo un trabajo de aportes muy importante, no solo junto con la consultora Express Manica Pandegui y todos los organismos del Estado, sino que aparte se pagó por parte de los pobladores una nueva consultora con los principales catedráticos del país, y estoy hablando de los grados 5 en materia de la unidad de ciencias de la epigénesis, en materia de patrimonio arqueológico y cultural y demás. Pagamos 50 mil dólares a una consultora de nuestro bolsillo para presentarle un alternativo al plan de manejo que el Estado quería presentar, y el Estado lo único que hizo, como otros, como el plan cultural que en el año 95 se elevó con el apoyo de UNESCO y Naciones Unidas, lo archiva. Bien, Leonardo, tenemos que cerrar, porque arranco otro programa, pero las 26 casas que van a ser demolidas, ¿son de pobladores? No, no hay ninguna casa... Primero entremos en una distinción. Pobladores somos todos. Hay pobladores temporarios y permanentes. Ninguna de las casas pertenece a un poblador permanente. Sí, lo que tenemos claramente es que hay 8 casas que pertenecen a una sociedad anónima de pobladores no permanentes, aunque hay 2 permanentes que sí tienen casa dentro de esa anónima. Igual no están dentro de las 8 a demoler. Bien, pero esas 8 demoler es que tienen riesgo ambiental, según el... A ver, el riesgo ambiental. El riesgo ambiental, yo puedo decir cualquier cosa para un riesgo ambiental. Es lo que está en discusión, digamos. ¿Cuál es el riesgo ambiental? Que 8 casas que son ocupadas 15, 20, 30 días por año, y que son casas que ninguna tiene una capacidad de más de 4 personas, evacúen con sistemas de decantación, porque no es una evacuación directa. Tienen 3 cámaras de decantación. Evacúen materias servidas hacia el mar y estamos hablando de en el momento de máxima ocupación 30 personas evacuando. Y yo, por otro lado, comparo la ciudad de Montevideo, sin más que tenemos un millón y medio de personas evacuando agua al mar. Entonces, ¿por qué? El Estado dice, ah, pero Cabo Polonio es área protegida. O sea que ahora hay que proteger unas cosas y otras las podemos destruir. Esa es la regla también del medio ambiente con que juega en el gobierno. Bueno, por ejemplo, ¿puedo poner un parque nacional? Porque el parque nacional no solo me permite recibir más dinero de organismos internacionales y de ONGs y demás del exterior, dinero que supuestamente debería ser gastado en el lugar y no lo está siendo gastado desde hace más de 10 años, del lugar se extrae dinero y ese dinero es administrado por la Intendencia de Rocha y en realidad la Intendencia no devuelve al lugar ni siquiera el 25% del dinero que se recauda en sitio. Bien. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto. Nosotros tenemos que irnos volando en este primero de mayo.